Un viejito, un viejito, un viejito, un viejito, un viejito, un viejito, ahí, al polito, ahí, ahí celular, un viejito, un viejito, ahí un viejito, mira, al polito, un viejito. Otro, otro, viejito, 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 viejito ahí en el celular, un viejito, Tito, a ver Tito, papá, papá, grítale, Papá, grítale, padre, papá, grítale, vieja, papá, grítale, papá, grítale, Buen día.